Hola, me da gusto saludarte otra vez y continuamos con nuestra unidad número cuatro que se refiere a comunicación efectiva en situaciones desafiantes y en esta segunda sesión veremos el eje temático que corresponde a la comunicación en situaciones de crisis. Así que empecemos definiendo qué es una crisis, ¿no? Se refiere a una situación o a un evento donde está sucediendo algo inesperado y desafiante que puede tener un impacto significativo y negativo. La connotación es importante y puede ser en una persona, en una organización o en una comunidad y pueden surgir de diferentes circunstancias, o sea, puede ser desde una crisis emocional que alguien esté sucediendo o que esté atravesando por algo, así como de desastres naturales, alguna emergencia, algún conflicto de algún problema o de algún accidente que esté sucediendo. Vamos a hacer una diferencia entre estrés y crisis. Nosotros vimos en la sesión anterior, voy a regresar, pinche alarma, ¿para qué me hablas? Si dije no molestar es no molestar, ¿hay alguna otra alarma que quiera sonar próximamente? Muy bien, sale. Este lo tienes que cortar hasta acá. Hola, me da mucho gusto verte por aquí, estamos otra vez en nuestra unidad número cuatro, con comunicación efectiva en situaciones desafiantes, pero con el eje temático número dos que se refiere a comunicación en situaciones de crisis. Empecemos definiendo qué es una situación de crisis o qué es una crisis. Es un evento inesperado y desafiante que puede tener un impacto significativo y negativo, la connotación es importante y puede ser en una persona, en una organización o en una comunidad y puede surgir de diferentes circunstancias desde un desastre natural, una emergencia que sucede en ese momento, conflictos por algún problema, algún accidente y es algo que de alguna manera sucede de una manera súbita. Vamos a hacer o vamos a tomar el tiempo para hacer una diferencia entre lo que es estrés que vivimos en el eje anterior y una crisis. En cuanto a su naturaleza y a su duración, nosotros podemos ver que en cuanto al estrés, podemos experimentar un estado de tensión o depresión emocional como respuesta a alguna demanda o algunos desafíos que se nos están presentando en ese momento. Puede ser de corta o larga duración, depende de la situación. Y la crisis tiene que ver con una interrupción repentina y grave en la operación normal que estás teniendo y que requiere de una respuesta inmediata. Eso es importante para poder minimizar los daños y restaurar la estabilidad. Cuando hablamos del impacto y del alcance, el estrés también puede afectar de manera individual en el tema de tensión emocional, dificultades para concentrarse, algún problema de salud. Pero cuando hablamos de una crisis, puede ser que afecte a mucho más personas y que el impacto sea mucho mayor, pues puede ir directamente a la organización o incluso a una comunidad completa. Y hablando de la gestión y las respuestas, el estrés puede ser gestionado de manera más personal. O sea, puedo poner en práctica relajación, ejercicios físicos, buscar apoyo emocional, algo que me ayude a contenerme. Y en una crisis se requiere de una respuesta mucho más estructurada y coordinada. Que la mayoría de las empresas y en varios lugares siempre existen protocolos y acciones específicas ante situaciones que te pueden funcionar de una manera mucho más efectiva. Entonces, para hablar de comunicación en situaciones de crisis, es importante que evaluemos algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué tan grave y qué tan urgente es lo que está sucediendo? Para determinar si es una gran amenaza que pone de alguna manera en riesgo nuestra seguridad o el bienestar de la comunidad, sobre todo para tener una mayor reacción. Comprender su naturaleza y el alcance, ¿no? Ver si esto afecta a las personas, qué recursos, quién está involucrado, qué alcance tiene para saber de qué manera debo responder. El siguiente es analiza si puedes hacerte cargo. Hay situaciones que a lo mejor por nuestra misma situación personal nos rebasan. Entonces, es importante definir, ok, yo me puedo hacer cargo de lo que está sucediendo o necesitas que alguien te ayude, ¿no? Entonces, recopila la información precisa para que puedas solicitar esa ayuda y que puedas comunicar claramente qué es lo que está sucediendo. Y ahora sí puedes coordinar y pedir ayuda siempre cuando te asegures de que esta ayuda y lo que estás solicitando va a regresar ante una situación de crisis. Es importante decir, por favor, necesito que vayas a la enfermería o que traigas a la persona que nos ayude en cuestiones psicológicas porque estamos teniendo esta situación. Y al decir el retorno de las comunicaciones y regresas y me dices que te comentaron esas personas o lo mismo al teléfono, ¿no? Mientras estás en espera, pedir ese retorno de la información que solicitas. También me gustaría abarcar el tema de crisis emocional porque se refiere a un estado donde sí puede haber un equilibrio emocional intenso, abrumador, que puede ser también por muchas razones, pero que puede de alguna manera afectar a todo un grupo de personas que se encuentran ahí. Entonces, entender que durante una crisis emocional la persona realmente está experimentando algunos síntomas físicos, síntomas cognitivos, síntomas conductuales, que lo hacen sentir de esa manera. Entonces, una persona puede tener toda esta información en sí misma y está reaccionando o sobre reaccionando de alguna manera que esté totalmente desbordada y fuera de la situación. Para esto, ¿cómo nos tenemos que comunicar? Cuando alguien se encuentra en una situación de crisis o que está sucediendo algún conflicto que puede ser demasiado fuerte, lo primero es ser transparente y oportuno. A ver, siento que está sucediendo esto, por favor dime un poco cómo te sientes, qué es lo que está sucediendo. Pregunta para poder obtener información de lo que se está avecinando o de lo que está sucediendo en ese momento. Lo segundo es ser empático y compasivo, o sea, no negar lo que está sucediendo, sino reconocer que esas preocupaciones que está sintiendo la gente son totalmente reales. Y entonces, de alguna manera acercarte y decir, entiendo que te sientas así, voy a estar aquí a tu lado, te voy a estar apoyando y jamás poner en tela de juicio que eso no está sucediendo, que no es real. Utilizar canales de comunicación efectivo, o sea, en este momento me puedo acercar a esta persona o está en una crisis y alguien me tiene que ayudar a vigilarla o tengo que hacer una llamada en vez de mandar a alguien que vaya corriendo por el tiempo que esto implica, para que realmente podamos hacerlo. O sea, tener como mucha conciencia y sobre todo lo que dijimos antes, recabar toda la información para poder ser mucho más claros. Tener ahora sí una orientación clara y concreta, o sea, debo de conocer lo que sucede, cómo debo de actuar ante cierto tipo de comunicaciones. Por lo tanto, es importante también tener una comunicación constante, o sea, decirle estoy aquí, estoy a tu lado, ya hay una persona que va a venir en unos minutos, por favor respira, sé que te está doliendo, sé que te está sintiendo mal, y eso va a ayudar a bajar muchísimo todo ese tema de sentirse un poco con más calma de lo que está sucediendo. Y por supuesto, escuchar activamente y responder las preguntas dentro de la comunicación en situaciones de crisis, de lo más grave que puede suceder, es mantenerse en silencio. Entonces, para saber información, también te da mucha calma. Entonces, dar información y estar comunicándonos, aunque la comunicación sea, aún no me responden, eso sigue siendo comunicación. Entonces, es importante que yo pueda escuchar, que pueda responder estas preguntas, y que sea de una manera honesta y precisa, aún, como les dije, si no tienes la respuesta en este momento. ¿Cuál va a ser nuestra aplicación después de este eje? Es acércate a conocer los protocolos de situación de crisis, para que sepas a quién puedes acudir, quién puede estar a tu lado, y qué es lo que se debe de hacer. En segundo, identifica personas que pueden ser tu apoyo. De pronto, alguien ante una crisis emocional, puedes tener algún psicólogo, algún terapeuta que te pueda ayudar a calmar y conocer y leer mucho más sobre este tema. Y conoce apoyo de relajación. En caso de ataques de ansiedad, sabemos que por el tema de pandemia, esto es mucho más recurrente de lo que sucedía hace años. Y, por lo tanto, ya existen métodos que pueden ser aplicables al instante, desde distraer mi mente algunos segundos, alejar un objeto, ¿no? Enfocar un objeto que esté cerca y luego uno que esté lejos, y luego uno cerca y uno lejos, para poder sacar a las personas del contexto que se está generando y esa percepción que tienen en la mente para poder traerlos al mundo real y estén un poco más tranquilos. Nos vemos en la siguiente sesión.